Cánteme, jefe, potro. Que le cante. Yo seré, seré, seré Como el viento yo seré Volaré hasta donde estés Como el viento yo seré Yo seré, seré, seré Como el fuego yo seré Mi calor yo te daré Como el fuego yo seré Y yo seré, seré, seré Como el agua yo seré Y tu sed apagaré Como el agua yo seré Y yo seré, seré, seré La montaña yo seré Por favor espérame Por favor espérame Porque un día que seré Yo seré, 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 seré Como el fuego yo seré Mi calor yo seré, seré, seré Como el fuego yo seré Yo seré, 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 seré Como el agua yo seré Y tu sed apagaré Como el agua yo seré Como el agua yo seré Y tu sed apagaré Como el agua yo seré Yo seré Y tu sed apagaré Yo seré Y tu sed apagaré